Y ahora, Quique Farro viene cantando El cariño es como una flor Para Betty con mucho cariño ¡Ao, Vanessa! Yo daría el hoguero a ti Por hacerte adelante un amor Y adueñarme de tu corazón para toda la vida Yo daría el hoguero a ti Tan solo por la nariz en tu piel Y el silencio te dice o así Porque no eres mía Te daré más indivindia en tu vida Y si él se destruye un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede cuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla atacar Yo daría el hoguero a ti Por una noche junto a ti Ser amante Ser tu soledad Si algún día llegará Yo daré el hoguero a ti Tan solo por amar y ser tu piel Y el silencio te dice o así Porque no eres mía Te daré más indivindia en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que siempre hay alguien que Espera poderla atacar No a mí Dame de tu cariño Quiero hacerte el amor Yo te voy a regalar El cariño es como una flor Y por un roce de tu mano Y por un roce de tu mano Y por un roce de tu piel Yo pensé que estaba prohibido Miren 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 mamita ¿Qué le voy a hacer? Dame de tu cariño De tu cariño Quiero hacerte el amor Tiene el amor Yo te voy a regalar Tú es como una flor Ahí Y mañana, voy a salir con mi regadera, mami Vamos gente, vamos gente Y con agua, y de la pura Vamos Domi Music, Eri Music, Solo Music Esperar en tu puritar, impaciente y puritar Dame de tu cariño, quiero ser bella flor Yo me daría temprano, anillo, locura, figura, mil besos, ese y mucho más Dame de tu cariño, quiero ser bella flor Hay rico aroma tan virginal, como quisiera, estimigo y amigal Dame de tu cariño, quiero ser bella flor Y como la vida y el corazón tiene que ir a pagar su puto Dame de tu cariño, quiero ser bella flor Dancería, señal de los milagros La gente de Pacora, un abrazo A la familia, muy poco La comida de la raíz Se te sale flor Dame de tu cariño, quiero ser bella flor Yo me lucho, te pienso mucho de celos Y creo que por eso se me ha dado alguien del negro Dame de tu cariño, quiero hacerte el amor Ay, bella flor de un jardín del sueño Dime a tu dueño que yo te voy a cantar Dame de tu cariño, quiero hacer bella flor ¡Ey! ¡Vamos, negra! ¡Venea! ¡Ay! ¡Vamos, jante, mami! ¡Vamos, jante! ¡Con esa agua de la pura!